Historias de amor, tristeza y vivencias personales fueron recopiladas en un libro de cuento realizado por alumnos y docentes del Colegio Los Cipreses. Tal publicación, apoyada por la Fundación AgroSuper, fue lanzada en un acto realizado en el colegio a propósito del Día del Libro. Empezó escribiendo un blog, invité a algunos amigos, compartía los cuentos y un día en un almuerzo se dio la oportunidad de poder conversar con el director y él me pidió ver los cuentos y ahí comenzó todo esto, que es un sueño. Orgulloso por el trabajo de elaboración de ese libro, porque en el fondo yo lancé la idea, ¿qué tal si publicamos un libro? La autora lo que hizo fue poner a disposición, pero el Departamento de Lenguaje editó los cuentos, el Departamento de Arte trabajó con los alumnos para ilustrar los cuentos, la profesora de teatro contactó a la editorial, hay un trabajo en equipo. Tal como en muchos libros de cuentos, cada historia es completada por ilustraciones, que en esta ocasión fueron realizadas por los estudiantes del colegio. Me sentí como satisfacción, porque fue un arduo trabajo y nosotros no realizamos las ilustraciones acá en el colegio, sino que fue en vacaciones. Entonces en vacaciones estuvimos trabajando para poder hacer el libro. Colaborar con las ilustraciones en el libro yo encuentro que me enriquece totalmente, porque a futuro tengo planeado estudiar arte y es una cosa que me apasiona totalmente. Así como la creación de este libro, el Colegio Cipreses trabaja en generar espacios en pro de incentivar la lectura, la escritura y las artes en los escolares. Nosotros tratamos de utilizar los recursos de que disponemos, gracias a la Fundación AgroSuper y al Estado de Chile, para tener una oferta amplia de actividades extracurriculares donde se pueden profundizar los intereses de los alumnos. Esa es una línea y por lo tanto sí hay talleres de teatro, talleres literarios, talleres de periodismo. Me pareció una idea muy entretenida y fue muy buena la posibilidad de que el colegio nos diera la oportunidad de ilustrar un libro, porque no es una oportunidad que todos los colegios lo tienen. Encuentro que es demasiado bacán porque abre como las puertas, no solamente como al deporte o a la ciencia en sí, sino que los alumnos se expresen mediante el arte a través de algo tan bacán como un libro. Hoy este libro de cuentos se suma a las iniciativas de lecturas realizadas por la institución y apoyadas por la Fundación AgroSuper.